Es un compacto y es un coupé, depende del lado por el que se mire y de verdad que no es una forma de hablar. El Hyundai Veloster es una apuesta atrevida, diferente, tanto que tiene dos puertas por un lado y una por el otro. ¡Qué magnífica idea! Os presentamos uno de los vehículos más originales del mercado. A mitad de camino entre un coupé y un compacto y con solo una puerta para las plazas traseras. El Hyundai Veloster que hoy probamos en centímetros cúbicos tiene una innegable personalidad. Su peculiar carrocería incorpora una puerta en el lado izquierdo y dos en el derecho, además del portón trasero. Así, manteniendo la silueta de un deportivo, los pasajeros de las plazas traseras pueden acceder al vehículo sin la engorrosa maniobra de tener que mover los asientos delanteros. Sencillamente original. El Veloster mi de 4,22 metros de longitud, 1,79 de anchura y 1,40 de altura, es decir, es largo, ancho y bajo, cualidades que colaboran definitivamente en su buen comportamiento. Además, le confiere en un interior más espacioso que el de la mayoría de los deportivos. No solo les aventaja en la accesibilidad, sino que también en la habitabilidad. El maletero también es más amplio que el de muchos vehículos coupé. Sus 310 litros de capacidad permiten alojar el equipaje para las cuatro personas que caben a bordo. El salpicadero conjuga la imagen deportiva con una buena calidad, terminación y solidez. El volante multifunción de tres radios deja espacio suficiente para ver los dos grandes relojes y el display del tablero de instrumentación. La consola central en forma de V con remates de aluminio incorpora una pantalla táctil de fácil manejo. La posición de conducción resulta muy holgada, otra ventaja sobre los deportivos al uso. Una vez en marcha, el propulsor de gasolina e inyección directa de 1,6 litros y 140 caballos nos permite dos tipos de uso. Si queremos una conducción eficiente a bajas revoluciones la encontraremos con unos consumos muy moderados, una media de 6,5 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 148 gramos por kilómetro. Pero si pisamos a fondo el acelerador y jugamos con su cambio de seis marchas, nos encontramos con unas prestaciones de 201 kilómetros por hora de velocidad máxima y una aceleración de 9,7 segundos de 0 a 100. El tacto del cambio manual de seis marchas es agradable y los recorridos de la palanca correctos. También podemos elegir un cómodo cambio DCT de doble embrague con levas en el volante. Esa doble personalidad permite también que en los desplazamientos por autopista el Veloster sea un vehículo confortable. Pero en carreteras más reviradas se destapa la parte más deportiva, ayudado también por las acertadas dimensiones que ya hemos mencionado y por un buen trabajo en chasis y suspensiones. Unas cualidades que también podemos descubrir cuando conducimos sobre piso mojado. Y si llevamos al Veloster al circuito comprobamos que su faceta deportiva va más allá de las apariencias y que nos encontramos con un vehículo de espíritu coupé. Gira bien, frena bien y las suspensiones cumplen a la perfección con su cometido. Sin olvidar siempre un claro compromiso con el confort. Muy interesante es el sistema de gestión de estabilidad VSM que coordina el ESP con la dirección asistida y realiza un ligero efecto de contravolante si hace falta. Bien podríamos decir que nos encontramos ante una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un coche que permite un uso cotidiano y familiar y que a su vez nos proporciona la imagen y las sensaciones similares a las de un deportivo. Los que quieran más pueden optar por la versión turbo de 186 caballos recién llegada al mercado español. ¡Gracias! ¡Gracias!